Era un partido que, bueno, a priori sabíamos que iba a ser difícil, pero evidentemente todos esos condicionantes que se han producido nada más en el tercer partido, pues todavía lo han complicado mucho más. Un equipo rápido y muy efectivo adelante, sobre todo el cofuelo. Sí, sí, siempre ha sido un equipo rápido, tiene un juego dinámico, buscan dar continuidad y apoyo a los balones, eso ya lo sabíamos, también nosotros intentamos que sea un juego de ese estilo, pero la verdad es que ya se lo han hecho, nos parece que han dado a la perfección y nosotros hoy. En lo que se refiere al juego de Getsho, al Meri nos ha estado perdido yo creo que en algunos pases y en las melees también, con posesión para Getsho, se han perdido el balón inocentemente, ¿no? A nosotros nos ha costado poner nuestros balones en todas las situaciones, tanto en la mele, que la verdad es que todos los balones o casi todos los balones eran lentos, eran muy enmarronados, las tuches evidentemente a partir de la lesión en el mito 1 de Nerea, pues la verdad es que prácticamente la hemos perdido, ni las nuestras, evidentemente, y las suyas por supuesto, e incluso los racks, pues la verdad es que ya vamos tarde, no sé por el calor, ya vamos tarde, por lo tanto, todos los balones que teníamos eran balones lentos y malos. ¿Cómo quedan los planes para tener el fliegue por el título con esta derrota, Andoni? Pues la verdad es que se ha complicado muchísimo, no está todo perdido, evidentemente se ha complicado muchísimo, todo pasa porque ganemos los partidos que nos quedan, puede ser, se puede hacer, la verdad es que hacía tiempo que no veía un partido tan flojito nuestro y de aquí a mejorar, evidentemente.